El Colegio de Médicos y el Sindicato Médico, además de condenar la agresión y valorar la respuesta masiva, ha reflexionado sobre el significado de esta lacra. Una sociedad que es capaz de agredir, de violentar, de atacar a aquellos profesionales cuyo cometido es cuidar de su salud, incluso salvar su vida, sinceramente es una sociedad que está enferma. Y por tanto debe servir de reflexión para todas las autoridades y administraciones competentes para tomar todo tipo de medidas, no solo locales sino nacionales, para acabar de una vez por todas con esta lacra que es la violencia sanitaria. Para la Organización Médica Colegial las medidas actuales para prevenir las agresiones no son suficientes. Prueba de ello es que está aumentando el número de las que se producen. Necesitamos medidas muy complejas, lo entendemos. Medidas legales, hay que reforzar el principio de autoridad al médico y al profesor. Medidas también judiciales. Quizás los juicios rápidos no es la mejor solución, porque no sabemos si una secuela pueda durar en el tiempo. Y esa es la clave, ¿no? Porque cuando una persona se ve acorralada, secuestrada en un domicilio, teme por su vida, probablemente quede con alguna secuela. Y eso tiene que ser condenado, indemnizado. Y también hay que tomar medidas desde la Administración Sanitaria, por supuesto. Medidas de protección, ¿por qué no? Botones antipánicos, ¿por qué no? Detectores de metales, ¿por qué no? Refuerzos de seguridad. Son muchas. Y yo creo que algo estamos haciendo mal, sinceramente, y me duele decirlo, porque el problema de las agresiones, no solo en Ceuta sino a nivel nacional, va en aumento. Porque si no, no existirían este tipo de concentraciones. Entre las medidas que solicitan los sindicatos, APSE ha pedido que las enfermeras no realicen la atención domiciliaria en solitario, ya que es una situación que las deja indefensas ante cualquier eventualidad. En los domicilios que atiende enfermería, en el SUAP o en los centros de salud, solamente acude una enfermera, que en un caso así se ve totalmente desbordada y totalmente imposibilitada de pedir auxilio. Nosotros ya en su momento trasladamos a la INGESA que era necesario tomar medidas y que en ningún caso una persona sola debería acudir a los domicilios para hacer cualquier tipo de intervención de enfermería médica o cualquier otro tipo de intervención sanitaria. Por su parte, UGT pide que las salidas de los servicios de emergencia siempre cuenten con una escolta policial o de seguridad, especialmente en áreas donde estadísticamente se haya comprobado que son conflictivas. No es lo mismo una asistencia a domicilio que se haga en el centro de la ciudad. Sabemos que es muy distinta a la que se puede hacer, por ejemplo, en esta área, en el área del Príncipe Alfonso, Príncipe Felipe. Son diferentes porque normalmente son en esta zona donde normalmente suelen ocurrir los hechos estos que lamentablemente vienen sucediendo. Con esto tampoco quiero incriminar ni decir que los del centro son mejores que los del extrarradio. Nada, no quiero expresar eso. Únicamente que estadísticamente ellos saben cuáles son las zonas más conflictivas y a esas zonas conflictivas cuando se produzca un protocolo de una emergencia sanitaria acuda también una dotación de la Policía Nacional o bien un servicio concertado de seguridad. Los sindicatos son unánimes en considerar que las medidas actuales no son suficientes y que es necesario actuar para evitar que se sigan produciendo agresiones.